Muy fácil, esto es más fácil que pelar papas, mucho más fácil siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo. Mira, vamos a ver, una persona, tú estás asumiendo que una persona es falsa y como estás asumiendo que es falsa no la quieres ver de otra manera porque tú ya la ves falsa. ¿Es falsa? Entonces ¿cómo la puedes ver de otra manera? No, tu ego te dice no me vengas con historias, es falsa, nació falsa, sigue falsa, seguirá falsa, es un fruto echado a perder. Más falsa que un billete de dos dólares. Bueno, creo que sí existen los de dos dólares. Bueno, más falsa que un billete de 3.5 dólares. Ese creo que no existe. Bueno, si tú estás juzgando que es falsa, cierras la puerta a ver de otra manera. Ahora tú dices que mira, yo la veo que es falsa porque se comporta de una manera pero cuando no me ve, habla mal. O sea, anda de chismosa en el cotilleo. La persona llega conmigo y me dice, no hombre, Mos, qué bien me caes, eres buena onda. Nunca falta, eh. Mos, tú eres el mejor facilitador del curso de milagros. Qué bárbaro, Mos, me quito el sombrero acá. No, 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 no. Tú, mira, tú y Merayo, no hombre, ustedes son los mejores. Ok. No, pues muchas gracias hermanito crístico, gracias, pero es que es la misma luz que tú tienes. Yo solamente reflejo esto, ¿no? Y entonces se va, este hermanito es Herculano, ¿no? Y Herculano de pronto va por allá y se encuentra Don Próculo y le dice, ¿qué cree Don Próculo? ¿Ya vio los últimos videos de Don Mos? Don Próculo, no, no los he visto. Ni los vea, eh. No, hombre, si yo le dijera lo que está diciendo Mos allí, está diciendo que las, que los árboles transgeneracionales que usted nos está enseñando, no se debe de hacer, eh. No se debe de, de practicar. Y Don Próculo, no me diga eso. ¿Qué Mos no ha estudiado la expiación? Uy, él presume, déjeme decirle Don Próculo, Mos presume de que sabe muy bien la expiación. Mire, yo por respeto, no le quiero contar todo Don Próculo, no le quiero contar todo. Por respeto a la clase, por respeto a usted y por supuesto por el respeto al ser crístico que hay en usted y en mí. Pero déjeme contarle, ese Mos se burla mucho, eh. Es muy burlón. El otro día estuve burlando de los consteladores y de los del Enneagrama también. Dice que los que son Enneagrama 5, que simplemente son aquellos que les encanta procrastinar el milagro, pero que eso también es una mafufada. Así que Don Próculo, mire, yo no vengo aquí a hacer chisme. Usted sabe Don Próculo que desde que estoy estudiando el curso de milagros, usted me parece el mejor de todos los facilitadores, Don Próculo. Pero es que, bueno, yo solo se lo dejo allí porque yo tengo duda. Yo soy estudiante, Don Próculo. Yo quiero saber si usted tiene razón o tiene razón, Don Mos. ¿Quién de los dos? Porque mire, no se puede ir por la vida confundiendo a los estudiantes, Don Próculo. Entienda, es que yo, la verdad, no sé qué hacer, Don Próculo. Y al ratito este hermanito herculano vuelve conmigo. Hola, ¿cómo estás, Mos? No, hombre, qué bárbaro, eh. Hoy diste una clase, pero mira, de diez, de diez, ¿eh, Mos? No, no, no. Si yo estoy de acuerdo contigo de que la expiación no requiere de los árboles generacionales o transgeneracionales. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé por qué hay facilitadores que confunden el mole con el pozole, como tú dices. Y mientras está Herculano hablándome, de pronto llega a Austreberto y a Austreberto me dice, Mos, ten cuidado de Herculano, ¿eh? Está hablando mal de ti. Cuando está contigo dice que tú eres el mejor, pero cuando está fuera de este grupo va a decir que tú eres de lo peor, que eres un ególatra, un burlón, un méndigo burlón. Y ahí está el caso entonces que nos está planteando nuestra querida Maricel. Si yo digo, sí, es que Herculano es un falso, ya no puedo perdonar, ni tampoco puedo ver esto de otra manera, ni mucho menos me voy a reír. Al contrario, me va a dar coraje, porque al rato le voy a decir Herculano, ¿sabes que Herculano? Ven acá desgraciado, ya me enteré de que estás hablando mal con Don Próculo, ¿sí? Y no te voy a decir el pecador, sí, el pecado, ¿no? Y empezamos a hacer babosadas, porque entonces ya no hay una práctica de perdón, solamente hay una negación al amor. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si esto me molesta, porque puede ser que alguien no, pero vamos a suponer, me molesta que Herculano esté de falso. Primero tengo que decir, no sé cómo ver a Herculano, no lo voy a juzgar como falso, ni tampoco voy a tratar de entender por qué le dice a Don Próculo algo y por qué me dice algo diferente a mí. No necesito entenderlo, porque lo que a mí me interesa no es analizar los motivos de los demás. El ponerme a mí mismo como el juez de las acciones de otros, tiene un peligro muy importante que es la pérdida de mi paz. Cada vez que me pongo como juez a analizar los motivos de Herculano, yo mismo me pierdo. Me voy a enojar, me voy a ofender, se la voy a guardar al Herculano para que en la próxima clase le diga, Herculano, ven para acá, ven para acá, ya me enteré, ya me enteré que estás hablando mal de mí. Y que Herculano me diga, no, ¿cómo crees? Es que tú eres, tú y Merayo son los únicos facilitadores que me encantan. No, 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 como que yo hablar mal de ti, no, para nada hermanito crístico, si somos uña y mugre milagroso. Es más, vamos a echarnos unas cheves para que esto se olvide. Y hacer ese tipo de cosas simplemente nos están llevando a una práctica fuera del curso de milagros y a una práctica del ego. Entonces, ¿cómo ver esto de otra manera? Simplemente digo, Herculano, en mi mente, tú no me ofendes y tú no eres falso. Quiero verte como el Espíritu Santo me ve, te ve a ti y me ve a mí. Así que lo que hago es una práctica simplemente de perdón que viene en el número 121 de los ejercicios. Ahí viene. Esta práctica es la que siempre aplico, pero primero tengo que decir, a ver, eso de que la gente es falsa no es cierto. No, porque si yo sigo considerando falso a alguien, no puedo perdonar. Entonces, ¿cómo es la gente? No sé, pero la quiero ver como parte de mí. Así de simple. Así que me voy a la lección 121 y hago mi propia práctica de perdón. Como dice el párrafo, se cierra los ojos, visualizo a Herculano en mi mente, contemplo un rato a Herculano. Trato de percibir en Herculano un pequeño atisbo de luz en alguna parte de él, algún pequeño destello que nunca había notado. Trato de encontrar esa chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen de Herculano que he formado de él. Así que sigo contemplando esa imagen hasta que veo la luz en una parte de esa imagen. Trato de extender esa luz que se expanda hasta envolver a Herculano y lo transformo en una imagen de algo bueno y hermoso. Así que ha cambiado mi percepción. Observo esta percepción de Herculano como algo bueno, hermoso y luego traigo a la mente a alguien que considero un gran amigo. Por ejemplo, Jesús. Aniki Jesús, mi amigo Jesús. Lo traigo a la mente. Ahí le transfiero la luz que aprendí a ver alrededor de quien antes fuera mi enemigo, Herculano. Y lo percibo ahora como algo más que un amigo. Pues en esa luz, la santidad de Herculano me muestra que Herculano es mi salvador. Salvado y salvando también. Sano e íntegro. Así que ahora mezclamos la luz del Maestro Jesús con la de Herculano que es la misma e incluso la misma que yo. Listo. Estoy en paz. Herculano ya no es el chismoso del grupo de Curso de Milagros. Herculano es mi salvador. Me ayudó Herculano a darme cuenta de lo arrogante que soy. ¿Por qué tendría yo que enojarme de que Herculano diga una cosa conmigo y fuera de mi entorno hable otras cosas? Sino porque me siento súper especial. Así es. Nadie debería de enojarse. Nadie. O perder la paz. Peor tantito. Perder la paz. Porque tengas un amigo que habla bien de ti, pero cuando está fuera de ti habla mal. Eso no justifica el enojo de ninguna manera. Nosotros aprendimos que eso justifica el enojo. Y ahí es donde la puerca torció el rabo y le vamos a dar una vuelta de tuerca a esta situación. Yo no estoy condicionado ni debo de estarlo para enojarme cada vez que los demás hablen mal de mí. No. Ni tampoco bien de mí. Eso es lo de menos. Al que antes fue mi enemigo, ahora lo veo mi salvador. Simplemente practicando el ejercicio 121. ¿Por qué voy a este ejercicio? Porque yo ya terminé las 365 lecciones. Y cuando quiero, recuerdo una que necesito para aplicar. Gracias a que practiqué todas. Si no fuera el caso que todavía estoy paso a paso practicando cada una de estas 365 lecciones, lo único que necesito es hacer mi práctica del día. Mi práctica del ejercicio del día, la que yo lleve, es la que me está ayudando, querida Maricel, a poder ver de otra manera. ¿Sí? Como yo ya terminé todos los ejercicios y me acabo de enojar, porque me acabo de enterar que Herculano se comporta de una manera conmigo y cuando no me ve, habla mal de mí, pues practico una de las que me vengan a la mente. Espíritu Santo, ¿cuál puedo practicar? Ah, la 121, como me acaba de venir. Bien, perfecto. El perdón es la llave de la felicidad. Zanjado el asunto. A partir de ahora Herculano no será un enemigo, ni tampoco podría yo catalogar a Herculano como una falsa persona. Porque si yo sigo insistiendo en Herculano es falso, no estoy practicando curso. Estoy practicando miedo, separación, ofensa y ataque. Y ese curso ya me lo sé. Yo ya me sé muy bien el curso de la ofensa y el curso del sufrimiento. Tengo doctorado en ello. Es más, tengo un reconocimiento honoris causa de lo bien que aprendí el curso del sufrimiento. A volar. A mí ya no me interesa eso. Me interesa el curso de la paz. Así que eso de estarle diciendo Herculano que es un falso, es falso. Cada vez que veas una persona falsa, recuerda, es falso que vea personas falsas. Es falso lo falso. Por lo tanto, lo hago a un lado. ¿Qué te parece querida Maricel? Déjame saber tus impresiones. Milagronauta Alma Negremia Donado. Gracias.